La deuda pública suma nuevo récord y escala hasta el 116,8% del PIB. En junio cerró en los 1.475 billones de euros, un 1,3% más que el mes anterior. Sin duda, la caída de ingresos y el incremento del gasto para hacer frente a la crisis de la pandemia y ahora a la guerra de Ucrania han llevado a este incremento. La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en junio 1,4 billones de euros, nuevo máximo histórico, tras ceder un 1,3% en tasa mensual, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio deuda PIB se situó en el 116% en el segundo trimestre de 2022, de acuerdo con la autoridad monetaria. En el último año, la deuda pública ha crecido un 3,6%, con 50.677 millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y, más recientemente, por la guerra de Ucrania. El Ministerio de Economía ha destacado en un comunicado que la ratio deuda PIB siguió reduciéndose en el segundo trimestre y ha bajado del 117% por primera vez desde septiembre del año 2020, situándose en el 116,8% del PIB.